La compañía nació en 1989. La compañía arrancó como una empresa de desarrollo de softwares. Tuvimos la oportunidad en el año 92 de comenzar relaciones con una compañía alemana, lo que nos permitió empezar a hacer softwares de mucha mejor calidad y sofisticación. También en ese año nos hicimos partners de Microsoft, con quien seguimos trabajando hasta la fecha. En Vision Software facilitamos la adopción de nuevas tecnologías que impactan positivamente en los resultados de negocios de nuestros clientes. Tenemos un portafolio que cubre soluciones de productividad en nuestros clientes, modernización de sus data centers y gestión de información para la toma de decisiones. Estamos dentro de las 10 empresas más grandes en la vertical de tecnología del país. Esta compañía se ha caracterizado por ser cuna de grandes innovaciones. Nuestros clientes nos reconocen por la innovación, pasión, compromiso e integridad en cada uno de nuestros proyectos. En Vision Software buscamos continuamente el desarrollo y crecimiento de cada uno de nuestros colaboradores. En Vision Software queremos ser continuamente los gestores de la transformación digital. Queremos seguir innovando y construyendo nuevas cosas durante muchos años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego, más adelante, surgió un software que ya es de talla mundial que se llama Visaggi.